Destacamos, como lo dijimos el jueves, la importancia de no sobreestimar o sobredimensionar al REN de CIVIR y pensar que es la fórmula mágica que debe ser usada en todos los pacientes. Sé que varios medios de comunicación, incluido el periódico donde usted trabaja, Reforma, El Universal, Milenio, han hecho un énfasis a la pregunta de por qué tardaron un año. Entonces, conviene explicarlo, no nos lo están preguntando, pero lo explico. No se tardó un año en tomar una decisión. A lo largo de aproximadamente siete meses, no un año, la compañía farmacéutica estadounidense, propietaria de la patente de REN de CIVIR, presentó solicitudes a COFEPRIS de México para la autorización del uso de este medicamento. Y el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS en todos los casos evaluó en un periodo de 24, 48 horas, con absoluto rigor técnico, la evidencia presentada por esta compañía, Gilead. Y en todos los casos se encontró que la evidencia, en todas estas ocasiones fueron seis ciclos de revisión, se encontró que la evidencia presentada no correspondía con la indicación terapéutica propuesta o solicitada por esta compañía. Es decir, la evidencia no estaba lista para la indicación correspondiente. En este momento, la autorización de uso de emergencia es para indicaciones precisas, las comentó el doctor Ricardo Cortés a detalle el jueves pasado, personas que tienen demostración, obviamente, de que padecen COVID, infección por el virus SARS-CoV-2, que tienen demostración radiológica de daño pulmonar, que se encuentran entre el quinto y el séptimo día del curso de enfermedad y que tienen alguna comorbilidad o condición de riesgo que les lleva a un mal pronóstico. Es donde se ha visto con nueva evidencia publicada a lo largo de varios meses que ya es donde se puede tener el mejor uso.